¡Hola! ¡Un gusto! Soy Difranc, si heredar algo es hermoso, seguramente lo sabes. Ejemplo, hay muchos, tales como la ropa que fue tuya y que le gustó a tu hermano menor, las costumbres de casa que se quedaron contigo, y claro, en el mundo gamer está el heredar el amor por los videojuegos. Ya sea que tengas un hijo, hermano menor o nieto, y quieras pasarle una PCP, obviamente no lo vas a poner a jugar God of War. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Es por esa razón que en este top nos iremos con los juegos para los pequeños de la casa, que bueno, yo creo que pueden gustarles. Así que yo soy Difranc, espero te guste este top, y ¡comenzamos! ¡Viviendo felizmente en un planeta de muy, muy lejano, los Loco Roco y sus amigos Muy Muy, coexistían entre ellos, ayudándose a que creciera la vegetación, a su vez, que claro, cuidaban la naturaleza, haciendo del planeta un lugar agradable para vivir, donde se pudiera jugar y cantar todos los días. Pero, un día llega el ejército moja, del espacio exterior, e invade el planeta. Como los Loco Roco no saben cómo pelear contra ellos, el jugador asumirá el rol del planeta, pudiendo inclinar el entorno para mover a los Loco Roco y así poder vencer a los moja, y salvar el planeta claro está. Además, conoceremos a muchos personajes a lo largo de este peculiar viaje, con tintes muy coloridos, en una aventura con unos controles más que divertidos, de los cuales pueden ser buenos momentos los que sin dudas pasarás. Un clásico de clásicos, y es que son tan clásicos que hasta película propia tienen, y no solamente una, sino dos. Pero, miren, realmente la trama de este juego es... Somos los Angry Birds y vivimos en la isla pájaro. Sí, claro, el lugar donde viven todos los pájaros, pero desafortunadamente vienen los cerditos a robarnos todos los huevos, o sea, a estos. Esto se va a poner feo. Y claro que sí, ahí entrará Red, Chuck y Bam para rescatarlos de Isla Cerdito, en un juego más que divertido, a la vez que aprendes porque, hey, no es fácil medir esas distancias, así que sin dudas es un buen juego, en el que yo, créanme, le invertí mucho tiempo. Bueno, lo sé, aquí pude haber elegido seguramente a los títulos de Crash en carreras, pero me quise ir por algo distinto, y salió a la luz este juego, donde principalmente nos encontraremos un juego de velocidad protagonizado por los karts y sus pilotos, caricaturescos y completamente personalizables, para darnos contenido tremendamente divertido, porque este juego en su competición tiene varias modalidades, carrera de acción, último kart y carrera pura. Carrera de acción es el modo más emblemático de este juego, en una carrera en la que todo vale, y claro, todo vale significa lo que significa, porque ser el mejor no siempre significa ser el ganador, ya que en este modo de juego también importa mucho la suerte y la estrategia, puesto que por el escenario hay diversas cajas con ítems, donde algunos eran malos y otros eran buenos, pero sea como sea, este juego está destinado a darnos unas buenas horas de risas. Y si, las horas y horas las que le habré dedicado a este juego yo de niño, pero sinceramente no me arrepiento, era muy divertido, y si no conoces a este título, bueno déjame decirte que el sistema de juego es sencillo, se trata de escapar de un laberinto de paredes, donde en un inicio la salida estará oculta, obviamente tendrás que destruir todo tipo de bloques para salir, pero eso no será tan sencillo como tú crees, ¿por qué? Pues simple, también hay enemigos por ahí que no quieren que los dejes solos, así que tú y tus bombas tendrán que abrirse paso por todos estos mundos, en un título muy pero muy carismático, y que seguramente te gustará, porque este juego sí, es simple, pero también es tremendamente divertido y adictivo, y creo que eso es un factor muy importante a la hora de jugar, además por algo Bomberman tiene más de 40 años recorriendo todos los sistemas de juegos existentes, y esta vez en su versión para PCP, créeme que está al nivel de lo esperado, así que dale a jugar. Como no, recordaré esa época donde la gente no aceptaba que se jugara Minecraft, pero menos mal esos tiempos pasaron, y sea como sea, Minecraft siempre ha sido un juego donde dejar volar la imaginación es lo más importante, porque un título como este es atemporal, siempre seguirá siendo bueno a pesar de los años que pasen, porque puedes hacer construcciones simplemente increíbles, y ojo que esto no es una versión oficial para PCP, está hecho por la comunidad, de hecho hecho por Regen Studio, pero aún así es una tremenda joya, a la que seguramente ganas siempre le vas a tener de jugar, Minecraft sin dudas lo considero como uno de los mejores juegos de la historia, y también como una de las mejores opciones de este top, porque ese mundo cuadrado se adapta a la historia que tú quieras darle, así que simplemente pon un cubo y comienza a imaginar cómo se moldeará ese mundo. Y bueno, ¿qué les pareció este top? ¿Qué juegos de la lista le instalarían al o la menor de la casa? Sinceramente yo creo que me iría por lo sencillo, Minecraft, ese juego no le cae mal a nadie, para nada, y es por eso que creo que gustaría mucho el juego, pero bueno, elijan el juego que elijan, recuerden, lo más importante es siempre divertirse al jugar, y si un juego cumple, ya ganó por goleada. Recuerda, si te gusta el mundo de la PCP y la PCVita, no olvides pasarte por PCVita Gamers Latinoamérica, para un contenido más que genial para ambas consolas, y como no, también no olvides dar like, comentar o suscribirte, que ya estamos a nada de los 4.000 suscriptores, así es, una meta más que vamos a lograr sinceramente, a veces no me creo mucho de lo que pasa, pero siempre les agradezco, y sin más, recuerden, me pueden decirte Franks, nunca le digas nunca, a una última partida, y yo, apago visor. ¡Suscríbete al canal!